Bueno, Diego, sobre el final, parece que si no se sufre no vale. No nos alcanza, no nos alcanza, hicimos 30 puntos y no nos alcanza. Que se hagan responsables lo que se tiene que hacer responsables de esto. Que se hagan responsables de eso. 30 puntos hicimos y no nos podemos salvar. Diego, se define todo en un último partido. 30 puntos, que se hagan responsables lo que se tiene que hacer responsables. Bueno, ahí se va Diego Sela, la gente lo adora.